Bueno, estamos en un nuevo vídeo, vamos a hacer el unboxing del Final Fantasy VII Remake, un unboxing que no iba a ser así, iba a ir con una amiga a buscarlo a game y vamos a hacer un unboxing y comentarlo, pero por culpa de la pandemia esta que tenemos, pues me lo enviaron a casa, la verdad, fue muy rápido, me llegó poco más de un día, tardó una vez hecho el pago, y vamos a ver lo que trae, como veis trae un póster, que vamos a girarlo, es doble, después trae esto que pone merchandising, que no sé qué es, vamos a abrirlo, son unas figuritas de plástico, debe ser para colocar aquí, bueno, ya veréis como es, muy chulo, vamos a ver la caja, la edición deluxe, vamos a abrirla y ver que trae, una pasada, las letras con relieve, por atrás viene en castellano, pensé que esto igual venía en inglés, vamos a abrirlo, vale, lo primero que tenemos es un steelbook, que pasada, con sefiroz ahí, muy chulo, dos CDs que trae el juego, vamos a seguir viendo cosas, el artbook, también con muy buena calidad, una pasada los diseños, vamos a seguir con el juego, que supongo que traerá solo los dos CDs, ahora toca libre el espacio en la Play, porque esto va a ocupar más de 100 gigas, se nota ya en el peso que son los CDs, aquí tenemos un par de folletos, y por aquí los dos CDs, el disco 1, que debe ser de instalación, Data Disk, y por aquí tenemos el CD de juego, display, y el juego trae dos portadas, pero es mucho mejor la que tiene, vamos a ver la otra, esta es todo negro, no me gusta mucho, la parte de atrás es igual, me quedo con esta, me queda por aquí pendiente, la banda sonora, que viene en un compact disk, que me quedó en la caja, y por poco, pues no la enseño, 12 canciones como veis ahí, y una edición bastante chula, vamos a borrar el espacio como digo, y a empezarlo, a ver qué tal, nada más, espero que os guste, un saludo, y hasta la próxima.